Particularmente a los institutos tecnológicos, particularmente a los trabajadores del Instituto Politécnico Nacional, les solicitamos que aporten lo mejor de su visión colectiva para que la Ley General de Educación Superior y la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, generen las políticas, programas, estrategias y acciones educativas que fortalezcan la confianza, la colaboración y responsabilidad de las comunidades educativas, sabiendo que sus opiniones son tomadas en cuenta. Primer Encuentro Nacional de Instituciones de Educación Superior CENTE, por la educación al servicio del pueblo